El blanco chiquitito El blanco chiquitito ¿No? Oye, chiquitito este con remera ¿No? Este es el que esta bien Es un pulgón ¿Esto tiene la mamá de la mamá de la chiquita? No sé ¿Se me lo lembra? ¿Cuál hace la cena? ¿Esto tiene el caminón de la chiquita? ¿Se me va a dar el chiquito? ¿Se me va a dar el chiquito? No, no, no No crecen mucho, pero... ¿Por qué tiene esa pantalla? Porque toda la gente conoce el efecto ¿Cómo que se conoce? Es una pregunta, hay que leer el mamón ¿Te parece el efecto masivo? Claro Como que parezca televisión Coloca el escado, a ver Auto High, a la derecha Adelante Estoy yo Soy yo Gracias.